Con la sede y con la goma a pichar lo pusimos a que ruede Hablando de mi pedo no lo llevo pendiente Tienes que hablar con el asistente de mi asistente No cojo tuica para no tamo el gente Háblame de cambiar los cheques todos los días 20 No me llamo, no me llamo, estoy ocupado Coltando una valija desde allí no he terminado Me estamos dando entrada, pusimos 20 candado Coltamos el 32 mil barrao Ok, ok El animal Ya, y lo mo pa' Jay-Z Yo no andaba muerto, andaba de parranda Haciendo malo coro en tripa con mi ganga Y en mi maña me puse una bufanda Y aunque no adivinan, llegan los que mandan Los domi, los domi, siempre andan buen ganga Tenemos la tarde, los locos morando Y solo he hecho vaca, se vuelve a este vaca El dinero lo hago visto y lo recojo pa' atrás Coronado como el virus, pandemia musical Hablamos nunca, no tengo que dialogar Contigo, ni contigo, ni contigo Vivo como rico, no coloco mi vecino Me prendí la pampara